Llega la hora de volver a viajar al pasado. Un viaje del draft de Nueva York a Arizona, a las tierras calurosas donde Phoenix Suns conseguiría convertirse en un imperio baloncestístico. Recordar los rostros de uno de los equipos más rápidos y entretenidos de la NBA, una pareja descomunal. Los años exitosos de Amérez Tudamagel y Steve Nash, el dúo dinámico que también tendría su origen. Porque para empezar, debemos fijarnos en el de Canadá, el gran triunfador de Santa Clara, un base prometedor. Un jugador desconocido en uno de los mejores drafts de todos los tiempos. Después de dos años, a Dallas Mavericks junto con Diernovitzky. Seis campañas donde explotó todo su potencial. Una ofensiva que abrumaba, casi 18 puntos por partido en 2002. Asuntos que no fluían. Negociaciones con Mark Cuban. Este titán quedaría como agente libre en 2004. Puertas hacia otro camino. Algo que Mavericks no se perdonaría jamás. Pero ¿y qué pasaba mientras en Phoenix Suns? Hablábamos de un joven rocoso de la pintura. Un 2-11 que ya desde el instituto, desafiaba el límite de los cielos. Su nombre Amar Stoudemire. Con destino a la mejor liga. La NBA. Discípulo del pivot Scott Williams. Este pivot venía a arrasar. La nueva cara del futuro. Una posición 9 del draft que explotó cualquier duda. Una nueva fuerza bruta llegaba comparándola con los mejores. Su año rookie. 13,5 puntos y 8,8 rebotes por partido. Una plena modificación de Carmel o Kevin Garnett. Un rookie del año que desde el primer momento se ganó todo el cariño de los aficionados. Pero pronto tendría un nuevo compañero. Después de una pobre temporada, Mike D'Antoni veía nuevas esperanzas. Era el momento. Steve Nash llegaba con un plantel totalmente diferente. Con un compañero que deseaba machacar. El resurgir de las cenizas. De nuevo, los Sands en la herida. Era precioso. Las versiones alternativas de John Stockton y Carmeloon en los 90. Un registro de 62 victorias y 20 derrotas. Un joven ansioso y un base de ya 30 años. El análisis perfecto. Steve Nash orquestó el equipo más poderoso ofensivamente hablando de la liga todos los años hasta 2011. Siempre dispuestos y casi a las puertas de unas finales de la NBA. Un estilo diferente. No solo fueron los líderes de su estilo de ofensiva de 7 segundos o menos en Phoenix. Sino también jugadores solestar y calidad de MVP. Aquellos concursos de mates. Tiempos pasados que ya nunca volverán. Con momentos indiscutiblemente que quedan para el mejor de los recuerdos. Estadísticas que se salían por las nubes. El significado de Steve Nash en la liga. Una plantilla de escándalo acompañada con Joe Johnson y Sean Merion. Después de diversas lesiones, volvían a sonar las oportunidades de anillo. Las rivalidades contra Lakers. Durante la estancia de estos dos titanes, llegarían a tres finales de conferencia. Poniendo a Félix Sanz como uno de los claros favoritos. Protagonistas de auténticas batallas campales, como los play-offs contra los Spurs. Otra forma de vivir la NBA. Equipos que te llevaban al límite del llanto. Alegría o tristeza, eso no importaba. No muchos jugadores fueron tan trascendentes en la NBA como Steve Nash, ni tan arrasadores como Stoudemire en esa época. Seis años de éxitos, de gloria en Arizona. Pero todo lo que sube, debe bajar. Steve Nash se quedaría solo, sin su fiel compañero y escudero. A ver Stoudemire sería fichado por los New York Ricks, el equipo de la Gran Manzana. Cinco temporadas y 100 millones de dólares. Una nueva reconstrucción, pensando antiguamente en Patrick Ewing. Un pivot rocoso, fuerte y decidido. Acompañando con ferocidad de la gran pintura. El amor y amistad que se tenían ahora estos grandes rivales era asombroso. Momentos únicos e inigualables. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet. Para hablar de parejas NBA. De sentimientos encontrados, que muchos aún seguimos añorando. De leyendas que piensan igual que nosotros. Un viaje y un recorrido que simplemente hay que disfrutar. Nunca sabes cuánto va a durar.